¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Red Bull confirma que el mexicano Sergio Checo Pérez va a ser compañero del holandés Max Verstappen para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el corredor mexicano terminó ganando la batalla que tenía entre Alex Albon y Nico Hülkenberg. Y va a continuar en la máxima categoría mundial del automovilismo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de muchos rumores, el asiento más deseado de la parrilla durante los meses recientes fue revelado. Según ha podido confirmar la escudería Red Bull Racing, el mexicano Checo Pérez será sustituto de Alex Albon en el año 2021 y compartirá el garage de la escudería austriaca con el holandés Max Verstappen para la siguiente temporada. Bueno, finalmente y pese a jugarse toda una carta, el mismísimo Checo Pérez reconoció que se llegó a ver sin su asiento durante gran parte del año. Ganó la batalla al tailandés Alex Albon y al alemánico Hülkenberg por el segundo asiento más competitivo de la presente temporada. Luego de su mejor año dentro de la Fórmula 1 que culminó con un cuarto lugar final en la clasificación de pilotos teniendo como total 125 puntos. Aparte de conseguir su primera victoria en la categoría reina del automovilismo mundial, el corredor mexicano va a llegar a Red Bull en su mejor momento y con una experiencia que podría ser clave para conseguir eso que tanto tiempo lleva buscando Red Bull junto con Max Verstappen. Bueno, estas fueron las palabras de Checo Pérez como piloto de Red Bull. Estoy increíblemente agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr para Red Bull Racing en 2021. Correr para un equipo que compite por el campeonato es algo que he esperado desde que llegué a la Fórmula 1. Será un momento de orgullo de estar en la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max. Bueno, y esto fue lo que dijo el corredor mexicano para terminar. Pueden estar seguros de que daré lo máximo la próxima temporada. El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo sé y sé que estoy aquí para actuar y ayudar al equipo a luchar por otro título. Y por su lado, Christian Horner también quiso darle la bienvenida a Checo Pérez. Alex es un miembro valioso para el equipo y pensamos mucho en esta decisión. Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar todos los datos y actuaciones relevantes, hemos decidido que Sergio es el piloto adecuado para acompañar a Max en 2021 y esperamos darle la bienvenida a Red Bull Racing. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.